Hola, buenos días amigos y amigas. Bienvenidos al carnaval. Ya estamos ya preparados casi para el carnaval. A ver todos esos carnavaleros riojanos y logroñeses. Bueno, vamos a bailar un poquito el carnaval. ¡Viva el carnaval, chicos! Bueno, chicos, ya sabéis. Todos aquellos que queréis pasar el sábado que viene un rato agradable. En el café moderno a partir de las 12 de la noche. Habrá premios para los mejores disfrazados. Lo pasaremos fenomenal. Y con buena música. ¡Eso es! La pareja que vaya mejor disfrazada. Le trae una cena para dos personas. Eso es para los mejores. El segundo premio, botella de cava de la rioja. Y tercer premio, botella de vino de rioja. Y buena marcha, chicos. Así que animaros. Lo pasaremos en grande. A ver si nos acompaña el tiempo y todo el mundo disfrazado. Bueno, y el que no vaya, también. ¡Eso! Bueno, chicos, nos vemos en el moderno. Nos vemos por logroño disfrazado. Y seguramente que saldremos. ¡Ai va, ai va, ai va! ¡Ai va, ai va! ¡Ai va, está aquí mi chica! ¡Uy, uy, uy, que sale! ¡Que se esconde! Bueno, amigos. Me quedo un rato preparando las cosas para el carnaval. Bueno. ¡Chao! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Good bye! ¡Saludos para todos y feliz carnaval! ¡Adiós! ¡Adiós! Hasta el... ¿Cuándo has dicho? Hasta el sábado, la partida de las 12 de la noche. ¡Hasta el sábado! Y también en el desfile de carnaval estaremos. Ya veréis ya. Yo, si no hace bajo cero, voy al desfile. Vale. Y si no me duele nada, iré al moderno. Vale. Disfrazada. Muy bien. Con mis poros. ¡Adiós! ¡Chao, chicos!